Desde la madrugada de este viernes 18 de agosto, las llamas se apoderaron de las ferreterías E.com y Vendaña en la ciudad de Bluefields. Según lo que yo entiendo, el CPF me dijo que oyó una detonación al otro lado, en la otra ferretería. Eso fue lo que me dijo él. ¿Cómo a qué hora sucedió esto? Yo vine aquí como a las dos y media, me imagino que fue, tal vez como a las dos. ¿Ustedes siempre toman las medidas de seguridad? Claro que sí, siempre los bomberos vienen a hacer una inspección aquí cada cierto tiempo y estaba todo en orden. ¿La mercadería está asegurada? Eso sí, está asegurada la mercadería, está asegurada la casa, la bodega, la infraestructura, correcto. ¿Los daños, don E. perdió todo o hay cosas que se acuerdan? Son totales, ¿no? ¿Cómo qué cosas, don E. perdón? ¿Cómo qué cosas se perdieron? Todo lo que había, todo material de construcción, incluso hasta el hierro, no se quemó pero eso no sirve. ¿El amor, el apoyo que le ha dado la población costeña, cómo ha sido? Ah, sí, 100%, no me quejo este, para qué, fue muy bueno. Aunque había otros que andaban ahí a la huya, a la huya, entonces nosotros aquí tenemos un CPF que me cuida a mí, el del frente, Edgar. La gente se pregunta, ¿E.com volverá a tener su ferretería grande y fuerte como era? Esa es la idea. Nosotros venimos aquí al mundo sin nada y nos vamos sin nada, y si se perdió lo volvemos a recuperar. ¿Qué le dijo el banco? No, el banco me dijo que no me preocupara, que todo mi seguro está al día, y mañana viene un agente de Managua a hacer infección. Vamos a ver. El voraz incendio afectó parcialmente otros negocios en la zona principal de mayor comercio en el barrio central de esta ciudad del Caribe. Lo vamos a controlar, estamos con el agua, estamos con la población, Haymano, a todos los vamos a controlar. El Comité Regional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres Corpred del Caribe Sur se activó en apoyo a los afectados de este siniestro. ¡Presión, presión! ¡No, presión, presión! ¡Presión! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!